La Diputada Federal, Roxana Luna, dijo que durante la manifestación del pasado 9 de julio se habían usado balas de goma y que el menor, José Luis Tehuatli, había sido víctima de un disparo de los granaderos de la Policía Estatal Preventiva. La Secretaría de la Defensa Nacional giró un oficio en el sentido de que no le han vendido balas de goma a la administración del gobernador Moreno Valle. El niño, en consecuencia, habría sido víctima de un cohetón lanzado por los propios manifestantes, una vez que eran ellos quienes manipularon decenas de estos. Sobre la presencia del menor de edad, la Diputada Luna dijo que este no había participado en la manifestación y que Tehuatli solo pasaba por ahí. El menor de edad aparece en un punto de la manifestación sosteniendo una manta de protesta. La Diputada aseguró que se violó el protocolo, una vez que los granaderos no llamaron al diálogo. Los uniformados plantearon que se creara una comisión para dialogar con las autoridades. La Diputada Luna dijo también que los policías iniciaron la agresión. Un video muestra claramente que fueron los manifestantes los primeros en atacar con piedras y cuetones. Hace un año, el 26 de julio de 2013, el Movimiento Nacional Los de Abajo, que lidera en la Diputada Roxana Luna, advirtió que aquí se podría dar un conflicto similar al de Atenco. En el blog roxanaluna.com aparecen desde este fin de semana varios videos muy reveladores sobre los hechos ocurridos en la autopista Puebla-Atlisco la semana pasada. En un primer video, los granaderos buscan que los manifestantes desalojen la pista pacíficamente y los conminan a crear una comisión. En el blog aparece que fueron tres las ocasiones en las que los uniformados exhortaron al diálogo, a las 12 del día, a las 13.40 y a las 13.54. El planteamiento era que esa comisión sería recibida en la Secretaría General de Gobierno para resolver sus demandas. La comunicación que yo traigo, por favor, es pedirles de la manera más respetuosa que ustedes le pongan su actitud, están cometiendo un delito, están cerrando una vía de comunicación. ¡No hay necesidad de que nos conflictuemos! No hay necesidad de eso, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero no pueden dañar derechos de terceros, señores. El gobierno está a disposición de escucharlos. Tienen que des есте eternos, pero que vengan! ¡Señores! ¡Se les da un ultimátum de cinco minutos para que le pongan su actitud y se retiren de la vía! ¡Ya se les ofreció nombrar una comisión! ¡Están cometiendo un delito! ¡En un segundo video aparecen los manifestantes armados con cohetones, piedras, varillas, tubos y bombas Molotov. En la Zacapela se les cae al piso un cohetón que iban a lanzar a través de un tubo PVC y se genera un estallido. En otro momento aparece un policía que es brutalmente agredido por varios manifestantes. Uno en particular se ensaña con él golpeándolo incluso cuando estaba en el suelo. El policía Mario Tomás González Ricaño, con 26 años de servicio, fue quien resultó agredido por algunos de los manifestantes. En un video narra, desde una cama de hospital, que el grito de guerra en contra de los grenaderos era ¡Ya vamos a quemarlos! Relata también que al frente de los pobladores de Chalchihuapan iban jóvenes que al parecer no eran del lugar. Tenemos escudos, cascos, tonjas, ese tipo de gas para dispersar las manos a la gente y desalojarlas de la autopista. La gente no se quiso tirar y se puso más agresiva. Se veían a unas personas como de unos 25 años que iban cubiertos de la cara y que son los que incitaban a la gente. Ya llevaban las bombas molotov en las manos y gritaban, no, hay que quemarlos, hay que quemarlos como si fueran, como si hubieran sido contratados para que venieran a reforzar a todo, porque ya llevaban bombas molotov y ya sabían ellos cómo atacarnos con los cohetes. Y nos empezaron a atacar ya directamente con los palos, con las piedras y gritaban, ya traigan las bombas para quemarlos. Cuando me tocaron dos, cuando tenía el equipo todavía, me aventaron dos piedras, me tuvieron en la cabeza, pero todavía con el casco. Todavía me quise defender con mi escudo y me arrebataron, primero el escudo, llevo el casco y me golpearon con una piedra en la cabeza. Me puse las manos en la cabeza, me cubrí y fue cuando me aventaron otra piedra encima y gritaba la gente, ya, vamos a quemarlos una vez y vamos a matarlos. Después nos llevaron hacia el pueblo, los tomaron como reyes, con este vamos a recuperar a nosotros detenidos, este va a ser el cambio. Cuando me sacaron, como me iba a cubrir, desde que esa cabeza pensaron que ya había muerto. En otro video, aparecen los granaderos caminando hacia donde se encuentran los manifestantes. De pronto, aparece una lluvia de piedra sobre ellos. Uno de los uniformados lanza gas lacrimógeno al tiempo de exclamar, no manos. Un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 25 Zona Militar deja en claro que no hay antecedentes de que, a partir de 2011 a la fecha, se haya suministrado o vendido a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, equipo para el restablecimiento del orden, consistente en balas de goma y equipo complementario para el uso de dichas balas.